Hola mis bellos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy vamos a explorar la riqueza interior del tarot de Telema, los secretos de los pentáculos o los oros en el tarot de Telema. Bueno, como siempre, saludos a todos, a todos mis queridos alumnos y amantes del tarot. Yo soy la profesora Viviana Tosi y estoy emocionada siempre de darles la bienvenida a otro fascinante viaje, porque a mí me encanta lo que pasa el tarot de Telema, como el otro tarot de Crowley, que me gusta todavía mucho más, porque es un mundo mágico los arcanos menores. Específicamente, hoy nos emergiremos en los misterios de los pentáculos u oros del tarot de Telema. Como siempre, antes de finalizar el video, les voy a dejar tres preguntas que las van a contestar en la parte de comentarios por separado, para después poder llegar a adquirir su diploma. Y todo lo que me quieran comentar. También tenemos un grupo de WhatsApp, que pueden escribirme a mi número personal, que es de la República Argentina, Buenos Aires, es el 11-40-55-99-55. En ese teléfono me van a poder ubicar para hacerme las preguntas que necesiten o ingresar al grupo de WhatsApp. Pero en los comentarios, que es lo que yo más leo, está todo relacionado, o si hay alguna cosa que ustedes quieran saber, me la pueden poner en la parte de los comentarios, que los reviso siempre. Los pentáculos, chicos, nos invitan a explorar la riqueza interior. No solo en términos materiales, como son los oves, sino también en el ámbito espiritual y emocional. Son como pequeños tesoros que revelan lecciones profundas sobre la conexión entre nuestras acciones cotidianas y la abundancia que podemos cosechar en nuestra vida. Antes de sumergirnos en este viaje enriquecedor para todos nosotros, quiero recordarles la importancia de la interacción. Déjenme saber sus pensamientos, sus preguntas y experiencias en los comentarios. Y yo les pregunto, ¿están listos para embarcarse en esta travesía juntos? Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse, darle un enorme like porque nos ayudas mucho en este video y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras exploraciones místicas. Aparte de tarot, metafísica, todos los cursos que he hecho, la parte espiritual, ahora estamos haciendo algo sobre crochet, les estoy enseñando también. Y vamos a ir haciendo muchas más cosas. Bueno, entonces, como todos van a estar listos para prepararse para esta exploración mística, vamos a prepararnos para desentrañar los secretos de los pentáculos del tarot de telema, o los solos, pero vamos a empezar a sanar las cosas tal como son. Los solos son los pentáculos en el tarot. Y descubrir las lecciones ocultas que tienen para nosotros. Entonces, comencemos este viaje físico. Alistair Crowley tenía una perspectiva única, profundamente simbólica, sobre los arcanos menores en el tarot de telema, en su mazo de tarot conocido como el tarot de tot. Crowley realizó reinterpretaciones significativas de las cartas tradicionales, sobre todo para el árbol de la vida, que tantos hablan, y muchos no lo saben tirar bien. De los arcanos también menores. Aquí hay algunos de los aspectos claves de su enfoque. Las correspondencias astrológicas. Crowley incorporó correspondencias astrológicas y numéricas a los arcanos menores. Cada carta menor se asociaba con un planeta y un signo zodiacal, así como un número específico según las leyes de la numerología y las influencias planetarias. Elementos de la Cábala. Aplicó principios de la Cábala, particularmente en relación con el árbol de la vida. Cada palo de los arcanos menores se asociaba con una de las sefirot en el árbol de la vida, vinculando así las cartas con aspectos específicos, podríamos decir, de la conciencia y la espiritualidad. Con un simbolismo detallado. Crowley agregó detalles simbólicos intrincados en sus cartas, capturando la esencia esotérica, filosófica que quería transmitir. Estos detalles a menudo requerían una comprensión más profunda de los conceptos místicos de las enseñanzas de Terena. El enfoque en el camino de la mano izquierda. Crowley se alineó con lo que se conoce como el camino de la mano izquierda en sus interpretaciones. Esto implica una exploración consciente y directa de la oscuridad y la dualidad en lugar de evitarla, buscando la integración de todas las partes de la psiqui. Entonces, la perspectiva psicológica y espiritual dio las cartas no solo como herramientas adivinatorias, sino como símbolos para la exploración psicológica y espiritual. Animó a los practicantes a utilizar el tarot como medio para comprenderse a sí mismos y a su viaje de vida. En general, la visión de Crowley sobre los arcanos menores en el tarot de Telema refleja su enfoque holístico y esotérico de la espiritualidad. Cada carta se convierte en una puerta de entrada a la comprensión más profunda de la mente, el alma y la conexión con las fuerzas cósmicas que influyen en la existencia humana. En el tarot de Telema diseñado por Alistair Crowley y David Fiedra Harris, los arcanos menores relacionados con la suite de Pentáculos u Oros están asociados con la energía del elemento Tierra. Y ahora les voy a dar una breve, pero muy expansiva descripción de los arcanos menores que es muy importante para todos ustedes para que vayan comprendiendo porque este tarot no es para todos, este tarot es para los elegidos nada más. Y sobre todo el que vamos a ver el año que viene, que va a ser el tarot de Telema. Entonces, el as de Pentáculos en el tarot de Telema, ¿cómo les podría decir? Representa como la ceniza de la manifestación material, es la potencialidad de la prosperidad, del éxito material, el símbolo del ojo de Horus, sugiere una conexión con lo divino en la búsqueda de la riqueza y la realización, en el as. El dos de Pentáculos en este arcano menor simboliza el equilibrio y la armonía en la vida material. La figura central sostiene dos Pentáculos indicando la gestión hábil de recursos y las energías para mantener la estabilidad. El tres de Pentáculos refleja la manifestación, o el tres de oro, de proyectos en el plano material. Representa la colaboración, acá lo tienen, la manifestación de proyectos en el plano material. La maestría, la realización de metas concretas. La imagen, como ustedes lo pueden ver, muestra la figura trabajando en una estructura indicando habilidad y dedicación. El cuatro de Pentáculos, o el cuatro de oro, este arcano menor, destaca la necesidad de soltar apegos materiales. Excesivos, la figura central sostiene, acá lo tienen, acá, de manera positiva el cuatro de Pentáculos, sugiriendo la importancia de liberar el control para permitir el flujo de la prosperidad. Acá tenemos el cinco de Pentáculos, este arcano menor, destaca la necesidad también de soltar apegos materiales. ¿Sí? Pero muestra dificultad y superación en el plano material. De desafíos económicos, de falta de recursos, la imagen sugiere incluso momentos difíciles que están, ven al hombre que está a la espera, acá, está a la espera, pero hay en los momentos difíciles una lucecita, como entra por ahí, de esperanza. El seis de Pentáculos, después le daré el derecho y el revés, pero esto es lo más importante que lo tengan en cuenta. Refleja la generosidad, la caridad, la figura central, comparte sus recursos con otros, no conozco que eso, di todo en mi vida hasta quedarme sin nada. La gente no valora eso, lamentablemente. Simbolizando la importancia de dar y recibir, pero en equilibrio. Esta balanza en la imagen, como la podrán, no sé si la pueden ver bien ahí, destaca la justicia y la reciprocidad. El siete de Pentáculos indica la paciencia y espera antes de la cosecha. La figura central observa el crecimiento el ocho de Pentáculos o de Oros, simbolizando la inversión de tiempo y esfuerzo antes de ver los frutos. El ocho, ¿sí? de Pentáculos o de Oros. Pero se lo amen, empiecen a llamar por su nombre. Este arcano representa la dedicación y el trabajo duro en la maestría de una habilidad o profesión. La figura central está concentrada en su oficio, buscando la perfección en su arte. El número nueve de Pentáculos refleja la independencia en el que lindo vestido que tiene. Le presenta la... Ay, me perdí la cabeza. La independencia y el logro material. La figura disfruta de la abundancia y la comodidad indicando el éxito logrado a través de la perseverancia. Ahora tenemos el diez de Pentáculos aquí. Aquí. Este arcano menor simboliza la realización y la plenitud material representando la culminación de logros materiales y la prosperidad compartida dentro de la familia y la comunidad. En el tarot de Telema cada carta de Pentáculos tiene múltiples capas de simbolismo funcionando la espiritualidad con los aspectos prácticos de la vida material. Les voy a dar ahora una breve descripción del derecho y el revés de algunos arcanos menores de la suite de Pentáculos u oros en el tarot de Telema. Haz de Pentáculos potencial al derecho potencial material semilla de manifestación conexión con lo divino en el plano material al revés o reverso falta de enfoque material necesidad de conexión con la realidad material. El cinco de Pentáculos vamos a ver por acá el cinco vamos a ver ahora el cinco un poco salteados pero lo vamos a ver bien al derecho por eso les dije que hay una breve reseña dificultades financieras al derecho superadas esperadas a pesar de los desafíos al revés persistencia de desafíos financieros sensación de desesperanza y el siete de Pentáculos que acá lo tenemos derecho paciencia antes de la cosecha evaluación de progresos al revés impaciencia falta de planificación a largo plazo el ocho de Pentáculos al derecho dedicación al trabajo y a la maestría perfeccionamiento de habilidades al revés falta de enfoque trabajo rutinario sin pasión falta de desarrollo profesional el nueve de Pentáculos derecho independencia financiera disfrute de las comodidades al revés dependencia financiera pérdida de comodidades falta de autonomía el diez de Pentáculos que acá lo tenemos ahora después voy a dar el dos claro los dejé ahí eh bueno el diez de Pentáculos plenitud que me quiero acordar de todos y prosperidad material compartida en la familia al revés desarmonía familiar eh conflictos materiales también pérdida de apoyo familiar el dos que ya se pensaban que no se los iba a dar de Pentáculos el equilibrio malabarismo eficiente de recursos y energía al revés desequilibrio dificultad para gestionar múltiples aspectos de la vida el cuatro de Pentáculos que acá lo tienen al derecho conservación de recursos seguridad material y al revés falta de flexibilidad resistencia al cambio miedo a perder el seis que lo tienen acá derecho es generosidad caridad equilibrio andar y recibir al revés falta de equilibrio actos de acaridad motivados por expectativa desigualdad estas interpretaciones chicos son generales y pueden variar según el contexto en una lectura específica y la relación entre las cartas también eso lo tienen que tener muy en cuenta y bueno me quiero hacer las tres preguntitas no se olviden después yo les dejo en la parte de la descripción lo que es el derecho y el revés de el arcano pero no me voy a ir sin antes preguntarles vamos a ver qué puedo pensar qué les puedo preguntar el tarot de este lema por quien fue diseñado es simple ahora qué significa el haz de pentáculos y como última pregunta qué representa el siete de pentáculos se acuerdan que yo les dije que el siete de pentáculos indica la paciencia y la espera antes de la cosecha las figuras central bueno todo eso son las preguntitas que les hago en esto que les estoy dando para que ustedes puedan empezar a como les podría decir a desmembrar todo esto y después y después vamos a continuar muchas gracias por estar aquí mis amados niños y nos vemos en la próxima clase del tarot de telema que lo estamos haciendo bastante simplificado aunque tendría que ser mucho más largo pero vamos paz un beso grande y una bendición gigante para cada uno de ustedes mis amados